Cerveza Presidente Presenta Mi gente de me gusta de noche el podcast, gracias por sintonizarnos, este es un capítulo especial porque vamos a hablar de humor, el humor es uno de mis es una de mis pasiones favoritas, lo pongo mucho de manifiesto en el programa, pienso que todos los programas tienen que tener un toque de humor claro, yo creo más en el humor inteligente prefiero ese tipo de humor, pero el dominicano es de reírse de divertirse y de humor aquí está el comediante del año Noel Ventura, que lo que es, como estas todo bien, todo bien gracias por la invitación, encantado mano, como te cayó eso del comediante del año bueno, fue sorpresivo en el momento, empezando porque fue diferido, claro ah, no te apures, fue un toque, lo dieron así el mío de animador me lo dieron en la silla entonces yo estaba sentado y me dicen mira, agarra esa tatuilla que vamos a hacer algo contigo y ahí te enteraste que ganaste porque tú fuiste que ganaste tu categoría y yo, ¿cómo we? y ahí la gente tú esperabas otra cosa, ¿verdad? o sea, tú esperabas Noel Ventura arriba, iba tu discurso yo tenía mi discurso listo claro, o sea que tú sabías que iba a ganar tenía la impresión de que podía ganar ¿por qué? no sé, porque yo entendí que el hecho de haber entrado en Tonight por la noche claro había potencializado mucho mi imagen en televisión correcto entonces la gente como que estaba más pendiente a mí por Tonight entonces yo dije yo creo que ahora que puede ser que me lo den por haber entrado en televisión ¿y cómo evalúas tú que vienes de redes sociales que vienes de la digitalización ¿qué edad tienes tú Noel? 30 imagínate ¿cómo evalúas tú entonces la televisión? porque has podido nadar en las dos aguas o sea, empiezas como un fenómeno de redes sociales entonces llegas a la televisión y tú mismo confiesas bueno, después que entré a televisión pues mi carrera se hace más popular ¿se puede nadar en las dos? ¿o tú piensas que radicalmente hay que salirse de una y estar en una de las dos? yo entiendo que se puede nadar en las dos porque las redes sociales yo creo que lo que hacen es magnificar lo que tú haces en la televisión o sea, tú haces algo en televisión pero necesitas de las redes para seguir proyectándolo para que la gente diga ah, pero espérate que tú existes en la televisión vamos a caerle atrás yo empecé en el humor ya de forma profesional a nivel televisiva fue en el 2017 con Hochi al entrar en Divertido con Hochi correcto pero antes de eso vamos a hacer un poquito de historia ¿de dónde vienes tú? yo vengo a por decirlo así producto de un concurso de chistes que se organiza en el 2012 el colectivo La Guagua en La Guagua entonces La Guagua hace el concurso de chistes yo resulto ganador por el jurado que era Carlos Sánchez en ese entonces wow entonces a partir de ahí La Guagua me dice a ti hay que seguir presentándote en bares y cosas así se da la oportunidad me sigo presentando y entonces a partir de crear mi primer show de humor ya yo empiezo a tener como más conocimiento de lo que es el área del stand-up íbamos a Candle nos presentábamos a partir de ahí Eduardo Santo me conoce establece las conexiones para que el Comedy Club vaya allá ha divertido con Hochi y ya por mis participaciones ahí con los chistes que Hochi dice aquí a ti hay que contratarte porque sabemos que tú no tienes compromiso con nosotros y por eso tú no vienes hay domingo que tú vienes y hay otro que no claro porque no había ningún compromiso pero antes de eso tú eras un asalariado normal donde tú trabajabas yo trabajaba en el Teatro Guloya yo era asistente de producción del Teatro Guloya pero ese fue tu primer trabajo sí ok porque ya venías seducido por las artes sí yo tomé la decisión de estudiar teatro en el 2011 cuando salgo del bachillerato y en el 2012 empiezo ya a cursar materias de la carrera cuando yo empiezo a cursar esas materias yo veo que los chistes la forma de contarlos yo lo puedo perfeccionar utilizando los recursos teatrales que estoy aprendiendo correcto claro que eso es importantísimo entonces porque mi idea era ser comediante yo siempre tuve esa idea desde niño sí de que tenía 10 años y esa cosa ¿quién te inspiraba? en ese momento en ese momento mi papá es muy cómico mi papá era el centro de atención de la familia y en los juntes él hacía chistes ya y yo lo copiaba y me vale cuál hacerlo ok a nivel televisivo era Fausto Fausto en ese momento Fausto estaba muy pegado con el tema del mozo y entonces yo hacía replicaba eso en la escuela hacía el mozo con mi macotica y era la bandeja entonces ya a partir de ahí empezando tu día de teatro en el 2014 me contratan en Guloya me dicen queremos que tú seas nuestro asistente de producción dijiste bueno no es alante de la cámara pero estoy aquí exacto me estoy rozando entonces ya a partir de ahí me dicen queremos que tú actúes ahora entre obras pero yo no había terminado la licenciatura todavía entonces el profesor me dice yo entiendo que yo no tengo que esperar que tú te gradúes porque ya yo he comprobado tu talento claro entonces ya a partir de ahí empiezo a presentarme en obras de teatro en Guloya otros grupos teatrales empiezan a verme todavía de Granado nada o sea en Sihammer exacto como los teatritas que hacen una obra por pasión sí 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 de Granado nivel Dios si gané gané si no la hice entonces ya a partir de ahí viene el 2017 sigo en Guloya y ahí Jochi me dice vamos a contratarte y ahí nace por primera vez ya La Pasante ¿cómo nace La Pasante? fue un personaje que hiciste especialmente para esa intervención en Divertido sí el personaje nace un 26 de febrero del 2017 cuando a mí me contratan yo iba haciendo chistecitos solamente y me iba y yo decía conchole ya yo quiero hacer algo más claro porque yo necesito sentir que estoy trabajando en el programa claro entonces ahí yo me reúno con Ricky y le digo mira esto es lo que yo quiero hacer es una chica que quiere ser como presentadora y va a chocar con las dos mujeres que están ahí ok entonces ya en conversaciones yo le digo que es una pasante de comunicación social que se llama Verónica y Juan Carlos me dice ponle La Pasante simplemente y creo que puede llegar más rápido claro Juan Carlos Pichardo ahí yo hago el primer capítulo de La Pasante conociendo a Jochi y eso se dio chulísimo el mismo Correa me dijo mira si tú sigues usando el por favor se va a pegar y así pasó el personaje ya hasta la fecha tiene siete años o sea que recibiste el apoyo de ya comediantes establecidos que te daban ciertos cues y ciertas pautas para que entonces el personaje pudiera brillar sí porque también cuando yo veo a Juan Carlos Pichardo allá en el programa y lo conozco porque estaba asistiendo en producción Juan Carlos y yo prácticamente empezamos juntos en eso del estando porque cuando yo empecé en el 2012 Juan Carlos también iba a Quintana y hacía las parodias Juan Carlos estaba redondo exacto la imitación y todo eso y ahí yo empecé a conocerlo después lo encontramos de nuevo en el programa y ahí es que me des esa recomendación y ahí empiezo a ser el personaje ya para el programa de Hochi pero fue una creación mía que yo le dije a él que quería hacer porque conecta con mis inicios cuando yo estaba en el bachillerato yo hacía un personaje que se llamaba Verónica y ese personaje para actividades escolares día de la madre día de la mujer día de la no violencia yo sacaba el personaje de mujer contando la historia yo dije le voy a poner Verónica para conectar con los inicios míos en el humor pero ya el de la pasante casi la gente no sabe que es Verónica la pasante aunque tiene un nombre exacto el personaje se llama Verónica Follish pero tú sabes que te ha ido haciendo una retrospección hay gente hay gente que le tardan 30 años para ganar un soberano hay gente que nunca se lo gana y tú de repente con una carrera relativamente nueva pero muy exitosa boom te ganas un soberano los bonos el dinero la cotización pos premio porque fuera se usa cuando tú eres nominado un Oscar nominado a cualquier premio y lo ganas ya eso requiere lo pusiste en manifiesto luego de ganar el premio si y aunque tú no lo quieras poner tus agencias te obligan ya tú pides toallas calientes no no a ese punto frutas recién picadas no yo soy muy sencillo si tú supieras cuando yo tengo show yo voy y hay algo ahí y se pica si no pues nada se mete mano los artistas tienen que tener un rider espérate un momento ah bueno yo lo tengo en consideración claro porque tú tienes que tener un mínimo de condiciones para trabajar o sea si yo te contrato a ti para una boda o para una fiesta de empleados no claro o sea ya por ejemplo un lugar donde yo estar un micrófono no no eso sí eso sí pero por ejemplo un show así que te digan que ah no tú vas a estar con boruga y cuquín y eso tú vas a ver que no es por ti pero vas a estar la fruta y tú vas a picar tú te vas a poner que mira pongo un camerino aparte con cuquín el romo exacto entonces aunque yo no bebo pero ellos sí entonces de todas formas sí ha variado obviamente el tema de la cotización porque la agencia te dice no porque tú ahora tienes un premio tú ahora mismo eres comediante del año hasta el 2025 que lo gané otro y hay que ya mejorar tu estándar lo que tú lo que tú pides el precio y todas esas cosas crees más en el yo hablaba al principio de un humor inteligente de hecho Hollywood tiene la particularidad que actores de drama actores de teatro pueden hacer grandes comedias porque los ponen en situaciones cómicas como Robert De Niro tú viste Mitter Fowker ha visto otra película es un actor un primer actor que lo ponen en una situación cómica y queda bien ahora se usa mucho el humor del repentismo el humor de los personajes el stand-up comedy ¿dónde dónde se centra Manuel? ¿dónde te sientes más cómodo? mira a nivel de show en vivo el stand-up obviamente porque yo hago stand-up pero mi fuerte es humor de personaje o sea mi línea es Cukín y Luisito Martín pero cuando tú haces el stand-up tú llevas un show preparado o llevas pauta y te para ahí o cómo lo haces yo tengo el esquema de lo que voy a hacer por ejemplo yo tengo un show que se llama cuatro por show yo hago cuatro personajes una noche pero yo sé qué va a desarrollar ese personaje cuando suba ahí correcto ya yo tengo el esquema yo sé que si no me está funcionando yo sé cuándo bajar yo sé cuándo terminarlo entonces pero mis shows siempre van a depender de la improvisación porque el público se involucra claro ningún show mío el público está de espectador de que pasivo no yo lo subo si ellos no suben yo bajo y así sucesivamente y tus stand-up siempre tienen que tener personaje nunca estás de Noel propiamente lo que pasa es que del colectivo del comedy yo soy el único que no hace stand-up yo hago chistes yo no hago una rutina de que el día de hoy lo mío es interpretar chistes de Noel Noel haciendo chistes exacto yo me denomino un chistérprete un intérprete de chistes una cosa es contar y otra es interpretarlo porque no sabes hacer el stand-up ¿cómo? no me genera temor si tú supieras pero a mí los mismos muchachos me dicen tú haces stand-up lo único que con personajes correcto porque tú tenes tarima y yo he sabido estar ahí arriba tres horas de show y el mismo dueño del comedy me dice coño atento a chistes durante tres ¿y no será que te escudas detrás de esos personajes quizás siendo una persona tímida cuando estás disfrazado cambia el chip claro porque tú dices bueno no soy yo este personaje y fluye si igual pasa con los chistes o sea cuando yo hago chistes mi mentalidad cambia obviamente yo empiezo pero siempre estoy interpretando correcto o sea yo empezaba cuando yo era muchacho yo contaba un chiste te decía había una vez esto pero ahora yo te lo empiezo a contar te voy creando imágenes con mi cuerpo escenificando eso era un borracho y subo y meto música ok y encima que meto música me paro en mitad del chiste y empiezo a relajar con el público porque el protagonista es un borracho yo le digo ¿cómo tú te llamas? tú eres tú y ya todo el mundo empieza a mentalizar toda esa imagen en base al pana que está ahí entonces así sucesivamente con los diferentes tipos de chistes y los personajes obviamente tengo ese esquema el personaje tal hace esto la pasante hace esto tutorial hace esto y ya yo tengo el guion prácticamente lo único que ese guion aunque sea la misma dinámica es diferente por quien sube el escenario yo la primera vez que conocí tu trabajo fue con Tutor Real que fue para la pandemia si la memoria no me falla bueno Tutor Real salió en el 2017 pero en la pandemia yo empecé a hacerlo porque estábamos yo lo vi más en pandemia a mí me pareció genial me pareció genial porque es una sátira al día a día de la gente incluso burlaras un poco de las redes sociales y que no solamente eso Tutor Real hace una crítica a que todos recurrimos al internet correcto cualquier cosa cualquier duda recurrimos al internet tú puedes tener a tu mamá al lado que sabe hacerlo pero tú dices déjame ver en internet a ver qué dice porque tú buscas una opción que te dé mejor mejor calidad que sea más chula y esa cosa si fueras a agradecerle a uno de tus personajes el dinero que tienes en el banco ¿a cuál se lo agradecerías? no obviamente a la pasante a la pasante la pasante es es la que me ha depositado los otros han puesto chelitos exacto la pasante es mi chapulín colorado o sea es mi primer personaje insignia mencionas el chapulín colorado entonces me tengo que preguntarte ¿Cantinflas o Roberto Gómez Olaya? Roberto Gómez yo también yo también tú sabes por qué porque Cantinflas no fue Cantinflas exacto y que Roberto Gómez Chespirito creó un universo universo o sea Chespirito hizo un Marvel para México por decírtelo así porque él tenía la habilidad de escribirle al chavo escribirle el chapulín y crear episodios crossover entre ellos era una cosa espectacular y creaba episodios entre el chapulín y chapatín y así sucesivamente y eso que tú vas adelantadís de hecho tú ves el chavo hoy y es algo que parecería hecho que lo que oye al chavo lo que le hace falta es un trabajo de de edición que lo ponga nítido sí para HD y a mí me gusta cómo se ve así claro porque tú de una forma tú gozas tanto del contenido como también en tu cabeza está como que wow porque en ese año hicieron eso tan divertido era educativo era divertido era emotivo emotivo era creo que también igual que la película intensamente si te das cuenta todos los personajes representaban una de las emociones sí te estoy hablando en los 70 antes de que esta película saliera eso era brillante había uno deprimido había uno que era ira había uno o sea cada uno representaba una emoción una emoción y una y un comportamiento y si tú te fijas él era tan inteligente que él replicaba esos patrones en las demás comedias con otros personajes o sea Don Ramón fue Don Ramón en El Chavo pero cuando él le tocaba interpretar al villano en El Chapulín Colorado tenía la misma actitud de Don Ramón pero tú lo veías diferente pero es un formato de comedia el cual yo sueño hacer en este país el sitcom totalmente y Alfonso Rodríguez lo hizo un tiempo lo hizo y lo consiguió o sea también para el 2000 lograr algo así no 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 señores feo porque lograr Ciudad Nueva yo estuve ahí en Telecentro en ese momento yo formaba parte Fon y yo somos hermanos hace años y yo vine a hacer esos formatos señores Ciudad Nueva fue un bastión lo electroloco fue un bastión pobre presidente todas esas cosas fueron yo entiendo que fueron comedias que se hicieron viajando en el futuro ellos no sabían que eso era actualmente eso es lo que se tiene que estar haciendo bueno que es lo que muchas veces se ha hecho en Estados Unidos hace años Seinfeld Friends te gusta entonces el humor estructurado si por favor guionado guionizado ensayado yo entiendo que eso funciona el humor de aquí tiende a recurrir mucho en televisión a la improvisación funciona pero ya yo entiendo si porque yo entiendo que es como un temor a evolucionar o sea a cuquín a boruga y a freddy le funcionaba porque en esos tiempos estaban naciendo el humor correcto pero ya no podemos estar en el 2024 con ese mismo formato cuando tenemos plataformas que quieren comprarte series y que tú puedes crear un humor por ejemplo ciudad nueva cabe muy bien en netflix si se hubiese hecho en esta época se vende porque cuenta una realidad entonces la gente se enamoró de la evolución de los personajes Frank Peroso haciendo el personaje de él o sea tú nunca lo viste igual tú siempre querías ver si él se iba a casar con Cecilia Mickey Montilla en ese momento que hacía del amigo del Mickey brillante entonces todas esas cosas esos patrones funcionan lo que pasa es que aquí el humorista dominicano de televisión teme a ensayar viste Model Family que es lo que le da la fama a Sofía Belgara que también es un zip con un programa de humor Desper House Wife también o sea estamos hablando de programas de humor que han sido extremadamente exitosos pero ¿cuál es la fórmula? ensayar esa es la fórmula tener un guión ensayarlo porque cuando yo soy de lo que digo cuando tú ves una comedia ensayada en televisión improvisada en televisión tú le estás dando al público el ensayo o sea se supone que detrás de cámara tú debiste haber hecho eso aunque sea 10 veces porque cada vez va saliendo algo nuevo que tú lo vas sumando deja esto quita esto deja esto y se vuelve gags ya de esos personajes entonces escuchando que te gustaba tanto Roberto Gómez Bolaño asumo que Luisito Martí te volaba la cabeza para mí brillante Luisito Martí ese es mi norte Luisito y Cuquín que son comediantes de personajes y que la gente lo recuerda por sus personajes tú nunca vas a decir Luisito espérate ¿cuál era que hacía Luisito? no ya tú sabes que Luisito es Balbuena que Cuquín es Vicente es imprudente entonces ya tú sabes que esos personajes son sus marcas eso es lo que lo identifica ellos y tienen más y date cuenta que el personaje de Balbuena fue algo tan trascendental porque creo que creo que Luisito dio en el clavo porque en ese momento ir a Estados Unidos para el dominicano era un sueño y este hombre crea este personaje que a su vez oye lo que es impresionante la vida Ángel Muñiz tiene la genialidad con Luisito de hacer una película en Nueva York que ha sido para mí si no la que más una de las películas más exitosas que tiene la televisión el cine dominicano cuando no había ley estamos una película bien hecha y ese personaje de Luisito que representaba a todo el dominicano recuerda el show de Luisito y Anthony de remate o sea todos los programas que Luisito hacía y era un tipo sumamente estricto con el guión óyeme y respetaba lo que hacía era un artista él tenía un programa que fue yo llegué a disfrutar de remate yo estaba muy muchacho pues yo llegué ahí con la escuela de remate ya tú sabes entonces pero el que yo más disfruté fue el show de Luisito Maltí que fue el último claro que él había un personaje de un sí, sí, sí claro entonces él ahí desarrollaba comedia con sus personajes y eso era sumamente interesante porque ya tú sabías que el programa que dura una hora tuve al menos cuatro segmentos de diferentes personajes correcto entonces yo apuesto mucho ese tipo de humor a mí yo me he fogueado mucho dirigiendo ojo personas que quieren hacer teatro buscando oportunidades de actuar y esa cosa y ahí yo me he fogueado porque yo digo si yo logro hacer reír a un público en vivo en una obra de teatro con gente que no son actores de profesión con actores tiene que ser más fácil correcto entonces yo ahí me he perfeccionado apostando a que en algún momento yo pueda dirigir un sitcom escribirlo o no porque escribirse me da mal yo puedo tener una idea pero al mismo tiempo un libretista te da un libreto y tú desconstruyes el libreto sí, sí, claro buscando la comicidad o sea que si quieres producir también entonces humor claro yo me veo con un programa de humor o sea si yo tuviera un programa de humor yo lo hiciera uno en base a mis personajes o dos un programa de humor formato de remate exacto que de remate prácticamente era un late night sí, sí era un programa de variedad que tenía entrevistas nadaba en el humor tenía comedia tenía concurso público en vivo y los invitados participaban en las comedias es correcto entonces todo eso se logra con disciplina exactamente y aquí le reúnen mucho a un libreto empezando por ahí sí, sí yo resuelvo dime qué tengo que hacer yo entro y resuelvo entonces yo no puedo tener a Joel que improvise y a Noel que va a hacer libreto la comedia va a quedar chueca porque Noel está esperando tu cue exactamente su cue para él seguir exactamente y entonces si yo si yo te digo que tu cue es jugo y yo te digo cerveza yo me voy a quedar esperando jugo correcto ¿cuál de las humoristas femeninas te gusta? que tú respetas que me gusta que me gusta me gusta mucho Lumi yo sabía que iba a decir Lumi y María Tavares sí, María Tavares María Tavares es más contemporánea tú sabes que María es mi hija María y yo hacía mola el día mágica juntos cuando el programa el día mágica estaba María hacía un personaje que es una actriz que yo de ese muy bueno ojo con eso mucha de la gente que está haciendo humor hoy son actores formados y yo entiendo que María está sobrevalorada pero muchísimo solamente la tienen como relleno pero óyeme tú lo estás diciendo María es una actriz formada de teatro una excelente actriz ella sí es un personaje de la Cigua en uno de los mejores programas producidos aquí infantiles que era al día mágica y ahí conocí yo María a Vicente que hacía pilotos ahí conocí a wow una gran cantidad de actores que hoy en día tienen magníficas carreras pero tenían base teatral ah no 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 y ahí era con guión eso no es que yo entro y yo resuelvo entonces si tú te ponés a pensar programas exitosos si tú te ponés a analizar o tú llegas a la conclusión de que había un guión elaborado sí 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 porque entonces está bien que los programas de humor se sustentaban mucho por la improvisación pero ya está bueno o sea porque de una forma u otra le estamos enseñando a la nueva generación que la improvisación es lo que vale claro y eso no puede ser así o sea si yo me llevo de eso y voy a Estados Unidos yo no puedo saltar ya de que no lo mío improvisado claro porque inmediatamente no te van a decir chúpate ese libreto si tú no te lo aprendes en una semana tú no da para eso tú no da para eso esa es su percepción ¿cómo ha cambiado tu vida el humor a nivel económico a nivel emocional a nivel personal ¿cómo ha cambiado tu vida? bueno mira ser humorista como te dije al principio era mi sueño de niño yo tenía tres sueños era yo decía yo quería ser como Fautomat porque ese era mi norte ya estoy en los medios haciendo humor y todo eso y soy reconocido yo quería ganar un Casandra te ganaste un soberano y quería ser comediante ese era mi sueño las tres cosas yo lo he logrado pero lo interesante de todo es que yo lo logré en mi vida de adulto sin tener eso en mi lista de metas o sea después que yo logró yo digo ven acá cuando yo era niño yo decía esto y esto y cuando adulto mis sueños cambiaron porque entonces ya tener sueños pesados exacto ya me enfoqué ahora en tener un programa guionizado esquematizado con actores ya sea un sitcom o ya sea un programa de entretenimiento y cosas así llevado por un comediante que yo entiendo que eso puede funcionar la televisión le hace falta mucho humor producido le hace falta porque nosotros como dominicanos hemos subestimado mucho al público y nos hemos quedado con que no el público lo que le gusta lo improvisado y más el público ahora que tiene acceso a todo ese contenido de Netflix y eso nada de eso improvisado imposible entonces ahí estamos hasta los aplausos señores son planeados incluso las risas de fondo que se le pone a un programa de televisión eso se estudia en qué momento eso tiene un timing yo no puedo poner hola jaja eso tiene un timing para mí viéndolo desde fuera hay un término que se llama media lengua tú eres media lengua yo pienso que eso ha ayudado bastante a tu carrera ¿cómo lo has visto tú? porque al principio te pudiste haber acomplejado bueno soy media lengua sin embargo pienso que es parte del encanto del humor que haces si yo mira es muy gracioso esto pero yo me di cuenta que yo era media lengua cuando iba para la universidad ajá yo toda mi vida era normal según tú yo exacto entonces yo no sé si fue el bachillerato no se daban cuenta ni nada pero cuando yo iba a la universidad alguien me dice tú eres media lengua y yo no entiendo el término ni siquiera tú pensabas que tenías la lengua por mitad y yo investigo y me dice ah eso es la gente que no pronuncia la R y ahí yo empecé a prestarle atención en eso porque en la universidad al yo estudiar teatro me dan una clase de dicción claro y el profesor me dice tú no pronuncias la R y yo qué y yo empiezo a preocuparme yo toda mi vida lo he pronunciado entonces ya a partir de ahí cuando yo empiezo a hacer chistes había un comediante que se llama Jefferson Reina ok Jefferson cuando yo hacía rutina en vivo él me preguntaba por las palabras con R que yo pronunciaba mal y yo saltaba con un sinónimo entonces la gente empezaba a reírse de eso de que yo salía de apuros huyendo claro y ya eso se volvió o sea que lo has aprovechado claro yo no me iba a complejar por eso eso se volvió como una marca y la gente dice no porque ahora todos los personajes son medio alegre ay que tú quieres de quién es la lengua eso yo no hay un solo personaje que tú puedas hacer mudo un mudo ahora actuando hay gente que me dice que no se me nota pero eso es porque hay un texto ya que está mecánico en mi cabeza ya yo sé que lo que tengo que hacer y tu mente está en ejecutar el texto con la acción pero ya cuando yo estoy hablando en tarima haciendo show la gente me oye y yo le digo lo maldigo ahí la gente se ríe yo soy azaroso tú quieras y la gente se explota porque saben que yo no me quiero dejar joder pero sí yo he aprovechado eso ¿cuál ha sido el trabajo más loco que te han llamado? o sea por ejemplo aquí se ve todo y tú eres un humorista y la gente se obsesiona cumpleaños un bautizo ¿cuál ha sido las contrataciones que tú dices en serio? mira yo tengo una pero no me llega a la cabeza ahora pero tengo una anécdota a mí me contrataron para un cumpleaños y el cumpleaños era el cumpleaños del suegro del quien me contrató ok entonces él me dice mira ¿en qué tú estás? eso era a las 10 de la noche y yo le digo ¿el mismo día? el mismo día no, no te creo yo estaba iniciando yo no tenía ni manager ni nada de eso y digo yo en mi casa y dice él te voy a dar tanto para que venga hay un cumpleaños aquí queremos que no, no, espérate aquí usted no va a venir 10 10 10 pero bueno acotado en tu casa espérate y yo fui y dije bueno está bien vamos 10 y tu cena porque cenaste allá espérate dame contarte y yo para que para que venga a hacer chiste en el cumpleaños de mi suelo y yo bueno está bien ¿qué tipo de chiste? y esa cosa a lo breve a él le gustan así picantes yo voy allá entonces cuando yo llego el tipo lo que el primer error que hace es presentarme de una forma exagerada ya tú sabes y yo afuera y que miren ya ha metido la pata este hombre la expectativa allá arriba y este hombre miren señores ahora para ponerle sabor esta noche le vamos a presentar a un gran comediante que es muy bueno lo he visto mucho he asistido y ya tú sabes el suelo allá arriba bendigo cuando dice Noel Ventura que yo imagino la cara de esa gente y yo entre lo primero que dice el suelo no hombre yo pensaba que era Raymond Post y ya el tipo está incómodo entonces yo dije no yo no soy Raymond pero vamos la idea es divertirse y esa cosa yo hice tres chistes y en ninguno de los tres el señor se rió y yo dije así mismo señores buenas noches ustedes no están en reíces y yo no tienen pasar vergüenza nos vemos y me fui mentira y el tipo se quedó así como que pero ya tú tienes los días en los bolsillos no espérate y me dice loco y que fue yo no el señor no está en reíces condicionó al público desde que hizo su comentario y toda la familia se ríe si él se ríe y yo no voy a estar autocastigándome claro y dice pues no toma el dinero y yo no quédate con él y me fui porque yo también me iba a sentir sucio cogiendo ese dinero sabiendo que no hice nada sí o sea te vas a sentir sucio por los 10 que ya tú fuiste a hacer el trabajo que no pudiste hacer por una condición del lugar no pero también llegaste y te tiraste en la bañera y tú no yo lo que hice es quitarme mi ropa contame para qué yo salí de esta casa a las 10 de la noche dejaste el dinero sí yo dejé el dinero y créeme que fue lo mejor porque para mí para mí mismo yo me sentí bien de no haber cogido ese dinero porque uno como artista el primer regocijo que tú tienes es que gozaron claro y cuando tú sientes que no gozaron y que tú mismo no fue merecido exactamente entonces mira y yo soy así o sea yo me paso de humilde yo a un profesor le dije que me cambiaron una nota porque no me gustó el resultado que yo hice y él me dijo no pero tú tú estás empezando pero tu pasaporte dice que tú eres japonés que yo soy japonés sí claro porque tú estás comportando como muy un samurái no 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 pero pero no o sea lo que yo soy muy correcto yo entiendo que que eso te enseña cuando tú estés más avanzado en tu carrera respetar lo que tú haces Carlos Sánchez me dice Carlos es un gran amigo un gran colaborador de Me Gusta de Noche que es un samurái no creo que nadie más haya hecho más cosas con Me Gusta de Noche que Carlos Sánchez y Carlos me dice nosotros conversando que hay picoteos que él nos coge por ejemplo él me dice hacer humor donde se está comiendo en ese momento es un decule asegurado eso o sea si te dice mira te vamos a contratar para cuando la gente esté comiendo tú suba es verdad eso eso es verdad y dentro de las contrataciones es una de las exigencias que sea después de almuerzo después de almuerzo después de almuerzo de teatro en una boda a mí me dijeron mira y no terminó bien tampoco me dijeron mira queremos que tú hagas la obra tal a nosotros nos encantó a los novios les fascinó aquí en la boda a la aquí en la boda entonces nosotros le hicimos un área verde condicionaron el espacio moviendo el público entonces la obra trataba temas de la sexualidad y ahí había niños ahí había niños y yo le dije qué es esto y yo como dirijo la obra yo sabía cómo actuándola la íbamos echando sí, sí, sí pero los otros no no, éramos dos y yo le dije él se daba cuenta que yo íbamos echando los textos a mitad de la obra para acabar rápido la obra ¿cuál es el comediante más arrogante que has conocido que te bajó los humos que tú dices wow yo pensé que fulano cool bueno yo no diría que arrogante pero es como desmontar un santo yo desmonté un santo y fue a Fausto a Fausto sí, porque Fausto fue el que me motivó a estar en los medios y él el primero que cuando yo gano dice que es una vergüenza que Remo y Miguel perdieran ante mí sí, recuerdo eso entonces de una forma o otra ¿cómo te cayó eso como ser humano siendo él a ver si viendo ha sido él tu parámetro en ese momento? me cayó mal porque él lo dice ahora que está posicionado pero cuando él ganó su primer soberano habían pasado 10 años es correcto porque él está en Telemico desde el 90 y pico casi 2000 y ganó como en el 2009-10 no era necesario ese comentario yo te acuerdo contigo no era necesario porque o sea de una forma u otra tú estás criticando tu espejo sí, claro porque yo siempre he dicho que yo soy el símil de él en mi generación o sea de los comediantes de stand-up ninguno de ellos son tan escénicos sí, tan histriónicos también no lo son entonces ellos siempre han dicho el fuerte de Noé es lo físico moverse accionar el histrionismo eso mismo entonces tú no me puedes castigar porque yo le gané a Raymond Miguel además déjame decirte una cosa no solamente pasen el humor pasen la música pasen todo pasen lo mío se nomina el año yo vi a Britney Spears en su primer año ganarle a Michael Jackson ¿escucharon lo que yo dije? Britney Spears le ganó a Michael Jackson ¿por qué? porque tuvo un año espectacular no se estaba nominando carrera ni que el rey del pop eso está claro es el año entonces perfectamente Noel perfectamente cualquier otro comediante le puede ganar a Raymond a Miguel que se lo han ganado un millón de veces que son una super estrella pero el trabajo de Noel le entendía a Croati y al público que en ese año había sido de más trascendencia ¿dónde está lo malo en eso? no lo entiendo honestamente y ver que alguien opine así sobre todo en ese momento ya teniendo una oportunidad en tu Nike de la misma plataforma claro o sea es feo o sea tú prefieres decir que el premio se vaya a otro canal que al canal que tú perteneces porque no lo llevas de tú entonces eso de una forma u otra daña sobre todo que de todas las nominaciones la única que ganó Telemicro fue Comediante Daño entonces está fuerte y ahí yo dije no espérate déjame desmontar lo desmontaste ¿a qué le dices que no ahora de trabajo? no es tal cosa coño no hacer hacer un programa de humor que requiera de improvisar solamente ok te llaman para un drink mira tenemos para un stando para un drink para beber en un drink un stando ahí pa tampoco coño no tampoco soberbio carwash no no ya mira ya tengo un tema que hasta las contrataciones no me gustan yo soy muy de escenario yo cuando estoy en el escenario yo me transformo pero tú sabes que los cuartos están en el picoteo claro cuidado con eso no es porque el tema es que tú puedes hacer eventos grandes y show un par al año lo picoteo mucha boda hay picoteos que no se cogen y tú sabes que a diferencia de otra profesión por ejemplo a diferencia de ti lo tuyo es comunicar y animar pero el comediante al actual tiene que estar bien emocionalmente si le genera roces ese lugar o la idea de hacer eso ya él no fluye porque ya está condicionado a que no quiere estar ahí y eso lo afecta totalmente los actores somos muy emocionales o sea es como que tú haciendo una obra en una sala de teatro donde donde el dueño humilló tu trabajo por ejemplo tú dices para que yo esté actuándola en su sala ¿quién es tu actor favorito de Hollywood por ejemplo? de Hollywood Johnny Depp Johnny Depp sí porque es muy se preocupa mucho en que sus personajes no se parezcan y yo tengo mucho eso también o sea cuando yo hago humor yo trato de que mis personajes no se parezcan que tengan un un patrón diferente yo me baso mucho en la creación en base a los colores los colores brindan emociones y comportamiento y a partir de ahí yo genero o sea cada personaje mío tiene un color el apasante es azul Tutorreal es rojo Claqueta John es gris Esperanzo es verde y así sucesivamente yo me voy a partir de colores yo voy creando esos son los personajes pero también haces otros personajes basados en la vida real que son imitaciones que son imitaciones parodias se llaman parodias ok está la primera dama de la república Raquel Albaje que te quedan muy bien veo que ella se lo ha disfrutado muchísimo también y que no solo eso me regaló la peluca te regaló ella la peluca yo tenía una peluca hasta aquí y ella me dijo ese no es mi corte mentira y me mandó la peluca que era eso fue para el primer show que yo iba a hacer con esa persona que ápero y como te sentiste que la primera dama tenga ese detalle contigo fue muy chulo porque fue la forma de decir acepto la invitación que es correcto y yo trabajo en un centro educativo yo soy profesor y el centro está frente al palacio pero que tú da ahí educación artística ah ok matemática aparece gente así no te creas o sea que tú todavía sigues ejerciendo un trabajo normal pero que está en tu área exacto yo siento que eso es para empatar a Noel o es que te gusta son tres objetivos todas las anteriores empatar porque me gusta ser docente me ha gustado y me mantiene con los pies sobre la tierra o sea claro porque no te creas no me creo la película porque cuando yo termino de actuar yo tengo que regar con seres humanos adolescentes correcto y eso te mantiene aterrizado en un centro público porque no es un colegio fino te entiendo entonces de una forma u otra yo siento que estoy aportando un granito de arena porque ser docente de una población de adolescentes de barrios y que vean que tu profesor es una gente que está en los medios y que también fue egresado del mismo centro es una motivación es una motivación yo tengo tres estudiantes que desde que yo le di ¿tú das clases dónde? en el Estados Unidos ajá ahí estudió un hermano mío desde que yo le di clase a esos muchachos ahora quieren ser actores y comediantes porque están viendo un referente tú estás hablando con conocimientos de causa y estás predicando con el ejemplo totalmente o sea hay un estudiante que ha sido el único que se ha puesto el vetuario de la pasante y lo hizo para grabar top 13 con Isaura que chulo hicimos una doble integrita la pasante yo lo vi creo que lo vi y él era quien tenía eso puesto que cool y Johanna tú quieres ser comediante vamos a ir enseñándote chin a chin hay un hay un personaje dominicano que tú imitas que es uno de los tipos que yo más admiro es un gran amigo mío siempre he dicho que ese tipo está está por encima de lo que está pasando en este país que es José Laluz José es un tipo de unas ideas maravillosas que a la gente le da el trate porque es un tipo muy natural y un tipo disruptivo ¿por qué? porque quizás una idea filosófica una idea científica la plantea de la manera mayana te queda muy bien ese personaje ¿por qué decides y cuándo imitar a José Laluz? mira lo que pasa es que él ya es él es un un ícono de hablar de temas de cualquier tema y llevarlo a un punto que tú dices concho ¿qué es lo que él quiere decir? es lo que te estoy diciendo porque él lo jala el tema y sigue sacándole y sigue sacándole y todo eso entonces yo dije eso en comedia la exageración de lo que él se está hablando es comicidad ya obviamente el humor se construye a partir de la exageración que él no sé la luz no sé la luz porque como que de no sé nada pero estoy abundando ¿tú te has topado con José de frente después de mi tarde? no nunca me he visto con él de frente pero cuando yo hice crossover el show con el que yo estoy celebrando 12 años hubo un amigo mío que es político del PRM y él se lo mandó desde el show y él le mandó día atrás en el chat jajaja o sea que se lo gozó o sea que no lo conoces a José ¿te gustaría conocerlo? sería heavy José un gran tipo déjame decirte yo conozco a una de sus hijas porque ellas iban a Candon cuando no teníamos local ellas eran de las que iban mucho a ver a los comediantes tengo una asignatura te voy a presentar a José te voy a juntar con José pues me parece interesante sí sería heavy José es un tipazo entonces esos personajes también te dan mucha popularidad el tema de poder recurrir a esos personajes ¿hay algún otro personaje que has estado estudiando que no has sacado una imitación que te ha frenado algo? no hasta el momento no hay otro hay un personaje que yo sí lo vi yo dije concho cualquiera lo hace y fue Amelia Alcántara porque Amelia es muy controversial o sea Amelia y es histriónica también sí porque Amelia aunque va a sonar ofensivo pero no lo es Amelia representa lo que la pasante representa o sea la pasante es para el público el tipo de comunicadora que sabe que existe detrás de cámara pero la pasante se lo da frente a la cámara correcto entonces ahora Amelia es muy controversial no tiene pelo en la lengua te dice la cosa ahí mismo entonces ya la gente ve eso y lo relaciona con el personaje incluso cuando Amelia estaba empezando mucha gente me decía que mírense la pasante de enero o sea que si has pensado hacerlo si lo pensé pero tú sabes que yo evalúo mucho si mi físico va de la mano con lo que yo quiero hacer porque yo tampoco quiero hacer un personaje que te haya divorciado completamente claro que se vea grotesco para el que yo lo estoy imitando correcto de una forma y yo soy muy ñoño con los personajes femeninos ok porque yo busco a que se vea una mujer si tú te fijas la pasante no tiene una una vertiente de un hombre que está discusado de mujer si no es un personaje femenino es una mujer yo me pongo mis brasieles me pongo las cosas me pongo un panty con colcha eso y tal yo no estoy como de que apréstame esa franela y búscame la peluca que yo lo hago porque yo me siento sucio haciendo el personaje de nuevo la palabra sucio que muchacho este no porque o sea es verdad o sea yo me hago esa pregunta Chespirito si hubiese puesto cualquier otra gorra entiendo no entonces todo eso ya los personajes no tienen una psicología de que el niño él nació era un niño los personajes nacen ya con 30 años o sea mi personaje si si claro correcto no fue que fue creciendo exacto entonces por eso yo soy muy de lo que digo que los personajes son construcciones y no como seres con psicología tienen comportamientos pero para tú tener una psicología tiene que haber desarrollado un proceso de crecimiento desarrollando tantos personajes femeninos te molestaría que duden o cuestionen tu sexualidad por eso no ya uno está como curado con eso porque cuando tú eres actor de profesión ya tú sabes que tienes licencia para hacerlo y como que el mundo se boda pero mira que yo me preocupo tanto por eso porque no es lo mismo hacer la pasante con mucha ropa de mujer yo siempre uso el mismo vestuario correcto porque si yo digo me voy a ponerte vestidito hoy déjame ponerme esta chaqueta hoy lo que se va a ver que yo quiero usar ropa de mujer escudándome pero no yo siempre uso la misma chaqueta para el mismo vestido para pasante el siete años el mismo vestido tengo que cambiarlo sin lavarlo no ah se lava ok pero tuviera yo ñaña en ese cuerpo y con la primera dama es el único personaje que tiene dos cambios de vestuario por el tipo de actividad que ella va incorrecto una es una chaquetica azul con camisa blanca y otra es un vestido de aquí hasta el piso pero también los vestuarios que yo busco tratan de esconder parte de mi cuerpo que pueden dañar la imagen la ilusión exacto esa ilusión por ejemplo Raquel yo no puedo salir con una brusa aquí porque ya se va a ver que ese color de aquí no va con el de aquí sí sí o con unos pelos en el pecho nada de eso y la pasante cuando se hizo la primera vez yo tenía pelos en los sobacos y Jochi vio eso y vio a Dios porque empezó a sacarle humor a eso y yo dije no espérate no hay que quitarme esto porque no es un hombre quiero socializar algo contigo de un personaje que nos ha acompañado toda la vida que se necesita mucho arte en muchos de los casos y que yo pienso que se le ha ido perdiendo el interés hablemos de los payasos personaje interesante yo vengo de la época de Saltarín y Gaparín cuando que Saltarín es mi tío político bueno Richard y Mayroni son mis hermanos desde el 94 que hacíamos topi topi en Radio Televisión Dominicana en ese momento los payasos tenían una principalía tanto a nivel de show en la televisión no había un programa de televisión que no tuviera un payaso y vuelvo y te repito estos tipos son actores que hacen y ser un señor una de las cosas más difíciles en el arte tiene que ser ser payaso ojo con eso incluso hay dos payasos el payaso de cumpleaños y el payaso teatral son diferentes también los dos que ambos requieren de muchas condiciones yo me acuerdo que también estaba mi amigo Tobolín que hacía de payasos el payaso araña que falleció hablemos de los payasos ¿cómo ves tú artísticamente los payasos? mira el payaso es un arte ese personaje su objetivo es entretener obviamente mucha gente puede tenerle miedo desde un principio de que a mí me dan miedo los payasos desde chiquita pero hay que ver indagar en el ser humano claro qué fue lo que te generó ese miedo porque a lo mejor te hicieron tanta expectativa con él ahí de frente no y con toda esta película que han sacado después de payaso asesino totalmente entonces yo sí siento que es un personaje que ya para la actualidad no tiene el mismo impacto que antes o sea antes había un programa donde el payaso era la figura bueno en México está el payaso este ¿cómo se llama? cepillín cepillín señores cepillín el equivalente a Luis Miguel de los payasos y si no y si no estaba de protagonista había un payaso en el programa sí correcto porque era un elemento divertido sí pero por ejemplo lamentablemente su público son los niños sí y los niños no andan en eso además de que no andan en eso porque lamentablemente ya el público que puede disfrutar un payaso es un niño entre tres años y ocho por decírtelo así pero ya hay una una un deseo de hacer que que el niño sea adulto antes de este tiempo entonces el mismo niño cuando ve que eso surge pues lo abraza porque quiere ser más grande y ya entonces empieza a relegar como un payaso una de mis teorías es que el principal error del ministerio de educación es volver el séptimo y octavo bachillerato que actualmente es así ¿por qué? porque el séptimo y octavo representaban todavía parte de la infancia entonces cuando tú lo llevas al bachillerato y tú ves niño con bigote automáticamente el bachillerato te da el estatus de que tú eres un adolescente ya grande entonces ya esos niños replican esos comportamientos de los que están en tercero y cuarto que era el antiguo primero y segundo entonces ya tú ves que ellos mismos los de segundo tercero y cuarto dicen de que prieto menores actuando peores que nosotros o sea que si tú fueras a celebrar un cumpleaños un sobrino tuyo tú no contratas un payaso dependiendo la edad porque si por ejemplo lo que pasa es que ahora el niño de ahora te puede ridiculizar más fácil o sea son más crueles un niño de ahora te sabe decir yo no soy un niño antes no existía eso el niño de antes disfrutaba gozaba te voy a hacer una anécdota yo me metía de rey mago antes íbamos a plaza central cuando yo era un chamaquito y picábamos ahí porque hacíamos fotos en navidad eran dos turnos yo era el turno de la noche el de la mañana bebía él bebía sí entonces tú te pones la misma barba con la misma indumentaria y yo me acuerdo que nosotros estando en plaza central yo estoy hablando de 97 plaza central pegado el mall de moda claro y un niño se sentó en la piel la mía para hacer la foto y dijo mami balta salta bebiendo te lo juro y era verdad que la barba olía romo pero romo puro entonces o sea que no es la crueldad no es de ahora los niños siempre han sido bellaquitos pero aparte ahora somos abiertos claro exacto pero una cosa es ser honesto porque el niño no esconde lo que quiere decir olía romo entonces a tú no fui debo encontrar yo una vez porque te lo juro porque mira una de las principales diferencias entre el niño y el adulto es que el niño no tiene miedo a ser ridículo es verdad el niño se cree lo que dice y todas esas cosas pero ahora como te decía ahora también existe algo que es el temor a dejar el niño con adultos y lamentablemente quien interpreta un payaso es un adulto es un adulto bueno y ahora es más fácil tú prefieres que sea una payasita a que sea un payaso claro porque vimos el precedente que sembró el canqui de Santiago que aprovechando quizás de su condición de ídolo de niños entonces se dan estas situaciones que también son delicadas claro entonces lamentablemente es penoso que ahora eso de dejar a un niño con un adulto sea un temor colectivo un estrés porque antes tú podías dejarlo y el adulto defendía a ese niño o sea tenía en la mente que eso era un niño y que eso no se toca sí era como parte de su familia entonces ahora no porque ahora incluso hasta en la docencia se ve el hecho de que un profesor enamore a una muchachita porque se vea bien pero si tú te pones analiza por qué la niña se ve bien porque la han hipersexualizado o sea ahora tú una niña de 11 años del 2008 a una de 11 ahora no es lo mismo no es lo mismo antes era difícil que tú vele a una niña de 11 años sin su moñito sí claro que la hacían eran instrumentos para hacer la ver niña claro entonces ese patrón esa imagen se ha ido perdiendo y como se ha ido perdiendo y ahora con el tipo de música que consumen porque antes tú para oír una música breve un merengue picante tú tenías o que verlo en la televisión cuando invitaban a la orquesta o sentarte en el radio ahora no pero ahora no tú bloqueas esos dos elementos televisión y radio y lo vas a buscar en la tablet o en el celular ahí es que aparecen incluso hasta la pornografía los mismos muchachos en la escuela la buscan y la comparten entre ellos y esa cosa pero para tú consumir pornografía tenías que buscar una revita que ni siquiera estaba tan desnuda la mujer y tú no es que no la podías enterar porque estaba pegada pero nada yo entiendo que los payasos no debería rescatarse eso tú sientes que sí debería es bueno sí lo que pasa es que y si te ve payaso alguna vez no yo no en teatro hice la técnica de crown para un examen que ahí fue que me pusieron un 98 yo no me sentía a gusto con la nota pero yo siento que sí que debe rescatarse porque si nos llevamos de que los tiempos están evolucionando cada vez más los niños van a ser adultos más rápido interesante sí porque nos estamos llevando es que los tiempos ya han cambiado entonces como han cambiado ya hemos cambiado la forma de ver al niño y no puede ser o sea lo que ha cambiado es los avances tecnológicos y todas esas cosas si tú te fijas incluso hay muñequitos infantiles que quieren meter el tema de la identidad ah no eso está Sodoma y Gomorra eso también es dañino porque deja que el niño sea niño claro yo siento que la niñez es una etapa que nadie la puede violentar y que tomen sus decisiones ya una vez tengan la capacidad y el raciocinio para hacerlo claro y que es triste o sea es triste que tú veas a un niño de 11 años o una niña dando golpes de cintura como una mujer o sea a una gente normal eso le repugna sí incluso aunque tú no seas nada de esa persona de que familiar y eso si tú tienes conciencia tú corriges a niños no él te dieron pela claro pela Nueva York no como cuál era no pela Nueva o sea pela pela Nueva York Vara Alambre te encargo en tu guayo a mí me dieron con correa a mí me dieron con chancleta una vez yo a mi papá le tranqué el teléfono él me estaba diciendo algo yo le tranqué el teléfono y él llamó para atrás y dijo no te preocupes yo voy ahora para allá claro porque te amenazaban y esa amenaza duraba días no días no horas y yo me acosté yo ya sabía que él venía y él cogió mi correa y medio pero yo no me levanté te dieron pela en sílaba yo entonces ahora yo siento que por el tema de cuidar al niño se le ha dado un protagonismo ¿tú crees en la pela? yo no creo en la pela a mí me dieron mucha pela yo nunca le he dado pela a mis hijas porque pienso que eso marca al niño ok yo no 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 te diría que yo la apoyo porque yo soy igual que tú yo entiendo que ya a partir de ahora la comunicación importa sí yo entiendo que es un hecho de comunicar pero hay una hay un problema ajá el niño de barrio si no le dan pela tampoco tiene una madre que comunica entonces tampoco tiene ninguno de los dos recursos su lenguaje de comunicación es la pela exacto porque si tú te fijas el niño puede aprender por ejemplo por temor a que le den una pela o porque mi mamá se siente y me abre es correcto pero o sea tú tienes tú tienes una herramienta sustituye a la otra a la hora de educar exacto entonces lamentablemente hay padres de escasos recursos que no quiere darle al niño pero si el niño hace algo hay que dejarlo porque está viviendo su etapa tampoco se sienta y lo corrige esa cosa porque tiene miedo o a crearle un trauma o a que diga que tú eres una mala madre y esa cosa entonces es lo que te digo al niño se le ha dado un protagonismo y una importancia tal que otras entidades han pedido protagonismo y se ve en la docencia o sea un docente cuando un niño se ponía de fresco con un docente y llamaban al papá el papá rellenaba al niño ahora no el que tiene el problema es el docente y hay que investigar porque ¿qué han hecho Moriqueta algunos carajitos hay carajitos frescos ¿te han emplazado como profesor? pocos pero si lo han hecho hubo uno hace mucho cuando yo entré que él tiró un hilo nylon de un lado a otro y lo extendió cuando iba pasando y yo lo agargué así lo miré y ya tú sabes cómo se puso el hilo nylon era para que yo pasara a ese punto es un asesino ese muchacho en potencia en potencia un hilo nylon para cuando tú pasara te enganchara y cómo lo descubriste el hilo nylon porque yo caminando por los pasillos estoy viendo todo y veo que él hacía así y el movimiento fue tan grande que yo percibí exacto y lo agarré así los alelinos y además se me quedó mirando mal pero obviamente era porque era un estudiante con bajo rendimiento académico que se le regañaba cuando no hacía nada y él quería ser como el diferente porque todos en el curso me querían más sin embargo él me odiaba y él me lo expresaba me cae mal ¿en serio? yo le decía bueno amigo yo no estoy aquí para caer bien yo estoy aquí para orientarte por lo menos era honesto exacto no sé cómo estar ahora porque ya eso fue en el 2018 ya debe estar más grandecito y eso pero hay estudiantes así que por ejemplo yo tengo estudiantes que me han reprobado la materia y tú dices mira que la educación artística la puede reprobar porque si tú como docente empieza a quemo muchachos por educación artística claro yo soy de los que debe decir que sí porque si tú como docente empiezas a restar la importancia de tu asignatura él va a entender que los cinco cursos que le faltan educación artística no sirve porque él dice usted me la pasó en primero debería pasármela ahora en segundo entonces ya yo entiendo que el estudiante tiene que entender que las asignaturas son asignaturas que ninguna es inferior a la otra más importante que otra y eso se nota en pruebas nacionales cuando tú vas a pruebas nacionales tú vas a segunda convocatoria si dejate una sola por más insignificante que sea ah formación humana la dejate pero oye como se llama formación si tú no tienes formación y tú vas al colegio con tu chacabana no yo voy yo voy muy en clave de artista artista o sea yo voy con camisita un jacket jean no te quieres dejar un bigote profesor no no yo no puedo por el personal ok claro pero a mí si me dicen tú tienes que venir más formal y eso yo soy un artista o sea yo no yo no soy un docente de lengua española ni nada por el estilo pero sí yo siempre ando cuando yo me pongo chaqueta y saco y cosas así ahí se sorprende todo el mundo y los muchachos y que mira quién le ponde y ya tú sabes va a buscar visa sí porque también es malo si uno le cambia aquí es que se pone una chaqueta y no colvaste a buscar visa exacto entonces también empiezan a darle las hay que para dónde vamos para el palacio pues ellos saben que Raquel y yo claro compartimos y no más tiene que cruzar exacto entonces pero sí o sea yo tengo mi código de vestimenta de artista yo no he cambiado ¿qué haces con el dinero que ganas? inviertes vives te mata algunas hambres que tenía de algunas cosas sí es esa es una ¿qué tú haces con el dinero? yo yo puedo ahorrarlo y matar a las hambres sí yo no yo no bebo alcohol yo no fumo o sea que esas cosas yo no lo hago tú eres temio o sea tú no tomas alcohol no o sea yo puedo tal vez beberme un vino pero no es que yo digo eh vamos a beber ¿te descontrola cuando bebe o nunca bebió? ¿hace mala bebida? yo tengo yo siento que yo tengo un trauma con los borrachos ok entonces yo tengo temor a verme borracho a verte borracho sí cuando yo era chiquito un borracho me escupió en un colmado y yo era un niño como de 9 o 10 años y yo no entendía por qué él hizo eso pero él te escupió o te escupió hablando él entró a mí me miró y me hizo esto y yo muchacho al fin no entendí ese fue mi primer odio porque espera que te digan que un borracho te escupe es como hablando que hablándote porque el borracho piensa que se cretea no él fue subió la escalerita me miró y hizo y te escupió ¿cuánto años tenías? mi papá vio eso y mi papá se paró de ahí a darle ¿cuánto años tú tenías? como 10 años yo era un niño y él subió a cupite ¿cuál llama? exacto la segunda era que yo vi un niño de mi edad amigo mío tirado un contén borracho en diciembre porque estaba bebiendo y yo como que toda esa cosa lo miraba ¿de tu edad a qué edad? 11, 12 muchacho borracho como un perro o sea yo tenía 12 años en el 2006 2005 2005 o 2006 por ahí y yo lo veo tirado que lo están parando y yo como que dije no espérate ¿qué es esto? pero entonces nunca bebiste nada yo cuando he bebido cerveza la dejo por mitad porque me da sueño entonces me da sueño y yo digo ah no yo no genero así porque yo soy muy de bailar a mí me gusta bailar ok entonces cuando yo voy a negocio y tengo que estar bebiendo me da sueño y no bailo pero tú eres de bailar tú dices cuando va a negocio cuando tú vas a la discoteca sí a un bar o discoteca y ponen merengue y cosas así a bailar es a bailar que me gusta yo siento que tú eres un viejo encerrado en el cuerpo de un joven o estoy equivocado sí así mismo es porque yo lo que le hice yo voy a bailar yo soy de sentarme a brazo yo siento que tengo 40 y no 30 ok ¿a qué hora tú te estás acostado ya buscando como la gallina buscando tu sitio para acostarte bueno yo soy muy nocturno ok en ese aspecto no soy tan pero tú das clase o sea que tienes que levantar temprano pero no yo sé dormirme a la una levantarme la sed te duelen las rodillas no es la espalda baja hay dolores que se me han metido de viento y que y hago así ok que tú seas que lo del viento no tiene sentido científicamente no se puede explicar ¿qué es un viento? uno lo entiende uno dice eso algo que le coge es un espasmo pero uno dice que se le metió un viento y como que mira y se te metió ahí y te duele o sea que tú te sientes un viejo atrapado en el cuerpo de un joven sí yo siento eso porque mira el humor de antes yo lo disfruto claro yo soy de sentarse en una casa y socializar yo soy de vamos a salir si hay ir para una dicoteca a bailar a sudar la camisa bailando si no quedas en la casa pero yo no soy de vamos a fumar una juca o vamos a poner un dembobo a todo lo que da o sea nada loco ¿dónde vives? en Arroyo Hondo ¿con quién? solo solo ¿te decidiste mudar solo después de conseguir un par de pesos o qué pasó? no yo decidí mudarme solo cuando entendí que debía independizarme yo no estaba estaba iniciando en los medios yo estaba iniciando con Hochi porque yo me mudé solo sin electrodomésticos y cuando yo hice la pasante una tienda de electrodomésticos me dijo queremos hacer publicidad contigo ¿cómo te pagamos? ¿viste la gloria? en mitad de electrodomésticos en mitad de ¿viste la gloria? y ahí me cayeron todos los electrodomésticos nevera lavadora licuadora ¿te gusta vivir solo? ¿no te da miedo? ¿no te sientes solo? no me puede preocupar terminar solo pero vivir solo no yo disfruto mucho la soledad o sea estar solo en mi calle o sea que tú te quieres casar para que una vieja esté al lado tuyo como tú te viejas yo quiero casarme para tener una compañía tener hijos que bello públicamente atención pueblo dominicano Noel no le interesa el amor Noel quiere una vieja que lo cuide usted quiere una vieja que lo cuide eso fue lo que tú dijiste para yo tener una familia tu patilla contabilizada para yo tener una familia tengo que amar a esa persona no, no, está bien pero tu sopa tu vaina no, yo quiero tener una compañera que piense igual que yo que tenga ese estilo de vida de vivir momentos chulos no de que desarreglen pero más de tranquilidad claro porque también no es lo mismo ser compañero de una persona arquitecto que de un artista que de un artista o sea cuando tú buscas pareja incluso tú te pones a construir el mundo con esa gente tú dices esa persona me va a potencializar mi carrera exactamente que tenga que que colindar si no es compañera tuya de labores tiene que ser la que te maneja yo me voy a dar cuenta de qué tipo de artista tú eres tú terminas un show ¿qué? ¿1 de la mañana? 1 o 12 12 de la noche ¿a dónde te va a comer después de ahí? no me hable de Joaquín Piel por favor no me haga como Fraymer diga que él va ¿cómo se llama el pica pollo de los chinos que tú me dijiste? no, no, no depende depende de si hay coro si hay coro yo me voy si no yo me voy para mi casa para tu casa yo puedo comer chino a mí me encanta el chino no, no, no él terminó un show tiene hambre si ando en coro digo ¿para dónde vamos? hay un negocio muy bueno que me hace feliz ¿cuál? pícolo se llama pícolo famoso me encanta cuando tú andabas en cuero en tu pueblo con los pantaloncillos rotos yo salía de beber romo de trío café para pícalo cuando pícalo era pícalo ese uno y también hay un negocio fuera del jetze que venden flituras ya, ese es tuyo yo me siento ahí feliz en un servicio yo no me voy a topar un jueves contigo en Peperonio en Casaluca no, muy difícil que las cuentas son 18 no, pero no más fácil consigo yo trabajar en Peperonio pero usted no de que Noel saludaba a este Noel en una mesa con una botella de vino no, muy difícil muy difícil como dice Domingo Botita ¿no te ha estructurado Noel? no, no estoy estructurado yo he dicho que yo todavía el chip de vivir así no lo tengo todavía obviamente tal vez lo vaya adquiriendo con el paso de los años ¿eres tacaño o eres medido? no, yo soy medido y sé hasta en qué nivel yo estoy o sea yo no es lo que te digo yo no me creo la película el hecho de yo ganar un soberano no me da a mí la libertad que yo voy ahí a déjame para tener esto ahora a gastar ¿pero cómo ganas? ¿ganas bien? sí, yo entiendo que gano bien pero tú sabes que hay sacrificios que uno hizo para llegar ahí y esos sacrificios hay que pagarlos entonces yo ahora mismo estoy en un punto de pagar esos sacrificios y disfrutar mi vida ok ¿en qué es lo que más tú inviertes que tú no piensas? o sea que tú dices bueno en zapatos en comida ¿qué es eso que tú no le das importancia al precio? ¿una casecita? no, no masaje comida comida yo podía ir al supermercado y gastar dinero en comida te planificas tu vaina sí, eso tú ves pero déjame ir al mall a hacer una compra extensa de ropa eso es muy difícil porque yo digo ¿cuántas correas Gucci tú tienes? ni una ¿cuántos zapatos Louis Vuitton? no, yo no uso marca yo me preocupo por la marca tú no te preocupas o sea que ahí tú y José Lalu se parecen ah, pues mira para qué tú veas José no quiere vaina de marca nada, o sea yo muy difícil o sea los muchachos se rían conmigo porque yo uso cualquier una botica y cosas así porque o sea que yo antes de ser artista de televisión soy artista de formación correcto y tú sabes que los artistas sí que se forman tienden a a ser muy estrambóticos en el tipo de ropa que usan entonces ellos me ven con bota y había un un audio muy moderno muy pegado en TikTok que decía ay, ¿cuáles son esos? y ellos me hacían mucho eso me tenían en alto y yo les decía oye, ¿ya? ya está bueno ya cuando yo iba con una botica me encantaba a mí me encantaba mi bota pero ellos decían ¿vainavaquero? ¿vainavaquero? sí una bota negra con correa y esa va y ellos decían pero ¿y cuáles son esos? y ya me tenían en alto y yo decía señores ya pero son mi bota propina ¿cómo estás de propina Noel? por ejemplo tuve un sitio a comer ¿con cuánto puede contar ese camarero? ¿con 100 o 200? ¿cómo va a ser? ah, pero espera ah, pero es que te cree que uno ganó ok, déjame decirte que tú eres uno de los desacreditados de este país que le voy a dar un truco señores los camareros los valetparking los seguridad se comunican entiéndanme no, pero es por eso que yo hago personajes cuando usted dio 200 en un restaurante de usted se está hablando 15 días después ¿te acuerdas el rastrero ese que vino? y más cuando tú sales en televisión pues que hablen ¿sabes por qué? porque el valetparking no sabe cómo está mi presupuesto yo le doy 1500 al valetparking yo voy a Peperoni no, pero a mí me dan ganas a mí me dan ganas después del show ¿a dónde yo voy a hacer valetparking? no, tú nunca has dejado 2000 de propina no, pero yo no te he estructurado yo dejo eso y hasta me chocan ¿te desangra? no me desangro porque yo quisiera hacerlo ok claro, o sea quiero pero no puedo esa es la frase ¿qué tú manejas? ¿qué carro tienes? una Tucson azul una, por bien ¿en gas? no ¿le envenenaste? no, tampoco así no, pero la puedes envenenar no, porque hay tigre que compra en su baje y la envenena yo te entrevista a Salita al caño no, no, no porque no has pensado ponerle gas no, no, no mi primer cargo fue de gas de gas ya tú me viste lo que es era de gasolina no, era de los dos porque yo lo compré así y me lo robaron y cuando me lo robaron yo compré lo que es normal no el sistema de gas me refiero ¿qué? ¿que me lo robó? no, no ¿te robaron el sistema de gas o el carro? no, me lo van a encargo no relajes en mi primer show de humor y no lo cuando yo fui al parqueo ahí me notaba y no apareció nunca jamás ¿y se debía? ¿eh? ¿se debía ese carro? no, porque fue un carrito chiquito fue un Ford Festiva Verde ya tú sabes al K toma y ya tú sabes cuando yo terminé mi primer show hey, ¿dónde está el carro? a los dos meses compré un Mazda Demio y lo cambié ya en enero qué mala suerte tu primer show tú vas seguro te ganaste tres, cuatro, cinco mil pesos y sales con un carro robado no, no no fueron tan pocos está bien pero pon tú que te ganes treinta te robaron un carro ¿de cuánto? exacto o sea, perdiste esa noche perdí todo y yo ahí dije mi el Kina ahora lo que yo gané invertirlo pero en ese tiempo la dueña del comedy que fue cuando yo hice mi primer show de humor estábamos en Candon y ya íbamos para el comedy pero ya el dueño del comedy tenía su pareja y ya ella era la que le daba las manos con todo el proyecto en sí y ella se enteró que fue después de un show y ella me llamó por privado y me dijo mira, nosotros nos enteramos qué sé yo qué te queremos regalar no, te queremos regalar cincuenta mil pesos para el próximo que tú vayas a comprar y yo démelo y yo empecé ahí a sacar mi préstamo en mi banco yo quiero un primer vehículo y ahí fui pagándolo, pagándolo y de cuatro años lo pagué en dos o sea, que eso es tuyo ya no, ya lo cambié por la TUC lo cambiaste por la TUC exacto qué bien hay que crecer yo me estoy rigiendo entonces Noel, tú tienes gato perro no tenía gato pero lo entregué lo tuve que dar a mi sobrina lo tuve que dar a mi sobrina ¿por qué? porque donde vivo no puede no, los gatos son independientes no, no había atención porque yo veo el gato cada 20 días no, porque el gato yo lo veía a la noche y lo veía en la mañana para dejarle comida cosa ingrata un gato sí, ellos son así o sea, un gato y nada de lo mismo no, tampoco así no, no, es que los gatos son los gatos gato o sea, tú llegas y no llegó nadie tú te vas y no se fue nadie hasta la palabra de ellos así como que gato o sea, no, no, no hay gato pero prefieres gato que perro sí, me gustan los gatos los gatos recogen energía negativa si tú te fijas cuando tú llegas a una casa y el gato empieza a mollar de la nada recogiendo energía y el perro te da alegría o sea, que un gato es un indicador de cuando una gente está salada y tiene su problema sí, hay gatos que cuando empiezan a mollar de forma fuerte cuando tú llegas a la casa es porque está recogiendo todo eso no es cábala eso no son creencias medievales no, se dice ¿por qué tú crees que el gato era un dios en Egipto? ya o sea era un dios después de que empiezan los cambios esas cosas y ya empieza Cleopatra pero ese animal es místico realmente es interesante los gatos son interesantes la verdad totalmente a mí me encanta a mí me encantan son así de que tú le echas la comida y ellos no te ven comiendo pero a lo mejor es sufición o mía y nosotros estamos diciendo que ahorita no pueden hacer ahorita que su cuerpo no le puede permitir hacer y uno dice que mira como son pero sí me gustan mucho los gatos ¿alguien por querer hacerse el gracioso contigo te ha faltado el respeto en la calle? porque la gente piensa que el comediante es comediante 24-7 y en la calle fulano que yo recuerde no ha pasado no yo soy muy sociable a mí me ven y quieren una foto y yo comparto y hablo con esa persona como que somos amigos hey me gusta mucho tu trabajo y yo ajá cuénteme que más le gusta y empiezo a indagar y escucharlo pero que faltarme el respeto en la calle así no nada que ver y yo soy como de la gente que si me falta el respeto yo prefiero irme porque yo me conozco también como yo exploto yo así como soy de alegre soy de odioso y es como que siempre se dicen que los comediantes cuando explotan son sumamente diferentes porque siempre son alegres y cuando tú le ves el lado negativo de ellos tú dices así es que se pone ese tipo cuando se quilla y yo soy de eso y siempre he visto como los conflictos yo nunca en mi vida me he fajado ¿qué te pareció una preguntita al margen fuera de todo ¿tú crees que lo del atentado a Trump fue planeado o fue lo que están diciendo un simple muchacho loco que se subió y no salté y apagó un tiro yo no creo que haya sido planeado tal vez quería matarlo te lo digo porque para planear una forma de colocación para que te dé ahí y no te dé ahí o sea es como digo porque él se movió dicen que fue que que se movió un poco sí pero o sea es un arma que estaban manejando tú ves y las probabilidades de que muera son 50-50 o sea el tiro pudo haber falseado ¿cuál es la pesadilla más loca que tú has tenido? una pesadilla el diablo que te levanta y dice uff yo una vez me soñé que yo iba por un barrio y me dieron un tiro en la espalda y yo caí en el content y pedí auxilio y todo el mundo se puso alrededor de mi arraiza de mí y yo pero qué maldita mierda de arraiza yo necesito que me ayude yo no sufriese el sueño espérate tú andabas por un barrio caminando caminando no es mal alguien dijo ¡pum! en la espalda así y en la misma espalda fue en el medio ni siquiera fue aquí en el medio yo no sé si fue que me desbarató el hueso de ahí yo no podía moverme ¿y cuando te levantaste? no, yo no me levanté yo me quedé en el content no, cuando te levantaste del sueño me sentí mal porque la gente se estaba riendo y no me ayudaba y era como si yo estuviera haciendo una comedia entonces me molestaba porque yo sentía que la gente sentía tu dolor no, la gente sentía que yo estaba bromeando y tal vez una 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 analogía a que la gente a veces no te tome en serio cuando tú estás sufriendo es verdad entonces eso me molestó realmente ese sueño ¿te has deprimido? sí, claro el humorista tiende a deprimirse ¿pero lo has identificado como depresión? ¿o tú dices estoy deprimido? ¿o lo has tratado médicamente con un psicólogo? no, usted está deprimido ¿o tú has entendido que es depresión? no, no lo he tratado pero hay momentos donde yo me siento triste y lo registro o sea sé que está pasando y digo ok yo me siento así tal vez por esto por esto y por esto ¿te han tocado un momento ese intencionalista que tú dices ¿qué hago aquí? ¿por qué estoy vivo? me ha pasado a veces sí a veces mira algo que yo leí es que uno cuando tú piensas en forma de cómo puedes morir es un indicador de que algo está pasando yo no sé si es porque los actores son muy emotivos y también algo que tiene por ejemplo un comunicador no tiene la misma habilidad de un actor en el sentido de que el actor siempre está imaginando ok y siempre está construyendo diferentes escenarios o sea yo soy del tipo de persona que si yo voy por una calle solo yo voy pensando te ponen un tiro de palo exacto pueden pasar diferentes cosas yo voy construyendo eso una vez a mí me intentaron asaltar en la noche yo trabajaba en la zona colonial y yo subía desde la zona a pie hasta Villa Consuelo hasta el canal 4 yo vivía al frente del canal 4 esa misma ruta la hacía yo cuando iba al canal 4 y yo subía así a la una de la mañana y venían tres tipos a atracarme desde que yo estoy en la esquina de la 27 y ellos están en la esquina de la Juan Pablo Pina si claro ya yo veo que vienen siguiéndome los pasos así como si fuera un espejo y yo dije y estos panas me van a atracar entonces que hice yo empecé a construir algo ahí mismo y yo me fui para el otro acero y uno de ellos se fue para la acera conmigo y cuando él se me acercó yo me metí la mano en la correa para sacar una pistola y él se recogió y yo me mandé corriendo que no había ninguna pistola nada que ver y me han intentado asaltar 4 veces y las 4 veces yo me he salvado por algo que pienso en el momento entonces yo entiendo que hay veces que uno dice tal vaina tal vaina y eso como que te lleva a pensar en diferentes formas de como tú si tú mueres como reaccionaría ¿le tienes miedo a la muerte? ¿perdó? ¿le tienes miedo a la muerte? no no le tengo miedo a la muerte al contrario yo soy muy yo quisiera ver algo paranormal eso me llama la atención ¿te gusta eso? sí yo no tengo miedo de que mi papá me dice mucho tú no puedes enfrentarte con ladrones porque te pueden matar y algún día yo siento que tú vas a morir por un ladrón porque a ti te gusta como rebelarte y eso pero al mismo tiempo yo como que no le tengo temor incluso yo soy de las personas que todavía no he llorado un muerto porque yo entiendo que la muerte es un ciclo que se cumple claro mira cuál es mi teoría sobre la muerte cuando una gente muere es porque su misión ya la cumplió ok y reencarna para cumplir otra ¿tú crees la reencarnación? sí yo creo que sí ¿has tenido alguna evidencia? ¿alguna cosa que te ha dicho? no evidencia pero sí entiendo que es posible o sea si tú cortas una mata y la y la trabajas de nuevo y la y la empieza vuelve y nace vuelve y nace entonces yo entiendo que que eso puede ser posible pero al mismo tiempo yo soy de las personas que que evalúo mucho eso de de las muertes de lo paranormal me llama mucho la atención ¿tú crees nuestra terrestre entonces? creo que puede ser posible también ¿por qué no? claro si tú te pones a preguntar si nosotros somos seres que fuimos creados y vivimos en un planeta ¿cuál es la teoría que en otro planeta no haya otros seres? y tal vez depende del tipo de comunicación del tipo de de forma de vida tal vez no es la misma que la de ellos y tal vez por eso no hemos tenido un contacto tan cercano pero sí yo soy muy mucho de de que no descarte nada porque en el mundo de la actuación nada se descarta claro y tú extrapolas eso entonces a la vida normal claro háblame de de tu show que estás celebrando bueno Closover es un show que hice para celebrar 12 años ya de carrera se presenta ahora el 9 de agosto en el pabellón de la fama la idea es llenar la idea es que el público vaya a disfrutar celebre tanto los 12 años como el reconocimiento en los soberanos porque yo entiendo que el público se merece un show ya más grande más producido acabado más producido para porque ese es su premio también o sea ese soberano es de ellos yo fui ganador del soberano pero si yo no tuviera ese respaldo desde hace 12 años yo no existiera en la vida artística todo tu personaje va a haber invitados van a haber invitados estarán 6 personajes se llama Closover porque están los 3 personajes más populares de los 2 shows más importantes que yo tengo es como un Closover un encuentro ok un encuentro y van a haber invitados y y si también van a haber otra sorpresa un personaje sorpresa que no está en el afiche pero que aparecerá ok en el anterior fue el personaje de la primera dama nadie se lo esperaba pero el que salió mató el Perico Rimpiado del Prodigio del Raquel ya la gente dijo mierda y ya el público disfrutó en Ticketmats pueden conseguir las boletas ¿consumes música urbana? no 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 Raquel Peña nada yo la puedo consumir para hacer algún personaje cosas así por ejemplo el personaje de Foquito yo uso música urbana tú has desmenuzado una canción urbana o sea por ejemplo a veces uno escucha con una canción urbana dice una plebería pero tú te has sentado a desmenuzar un tema urbano en su lírica no lo he hecho realmente con No Cé la Luz en un show yo usaba una canción de Tokichi y empezaba a analizarla y sí como que yo decía esto y la gente se empezaba a reír porque yo improvisaba en base a lo que estaba ella cantando pero nunca dije vamos a analizar este tema porque tuve el toyo que por ejemplo Julio Iglesias me olvidé de vivir Tokicha calentura vaginal de sacato de colar no es que no eso me choca por ejemplo a mí un artista que me gusta mucho es Gustavo Cerati Gustavo Cerati y son estereos esas bandas así old school por eso que yo te digo que soy un viejo tú eres un viejo tú eres un viejo un viejo atrapado mano mucho éxito de verdad gracias celebro tu éxito eres una representación del humor joven que está haciendo un gran trabajo creo que eres un artista gracias eso es porque muchas veces ah fulano es un comediante fulano es un presentador yo pienso que tú eres un artista y tu disciplina veo que eres muy disciplinado yo pienso que eso tiene un valor especial muchas gracias gracias por la invitación y contento de haber compartido con tu público así que y tengo pendiente presentarte a José Lalu y una cosa cuidado andando de noche por un barrio que no te dejo un tiro en el palo concha loco muy fuerte es lo tienes yo creo que tú vas un chingo José Lalu lo tienes vamos a ver vamos a ver déjame tómame ahí el procesito de que la gente vea bueno Noel Ventura está con nosotros en el podcast de Me Gusta de Noche en lo que tiene el podcast de Me Gusta de Noche hemos tenido grandes comediantes o sea hemos hecho entrevistas intervenciones con humoristas y en este momento Noel va a ser uno de mis personajes favoritos uno de mis grandes amigos de la industria que es el el intelectual el disruptivo mi amigo José Lalu que es un tipo que como yo le decía a Noel es un tipo especial que tiene una gran cantidad de ideas y que desarrolla y transmite de una manera completamente diferente y yo pienso que ahí está el éxito así que aquí está conmigo mi amigo No sé la luz ¿qué tal Joel? qué bueno tenerte aquí no, yo te tengo a ti no, pero también yo porque si tú te pones a analizar el existencialismo yo te tengo y tú me tienes pero este es mi programa yo te invité pero no importa papá porque depende del punto de vista de donde tú estás mirando es verdad desde aquí yo te tengo a ti es verdad y desde ahí tú me tienes yo te tengo a ti aunque el espacio sea tuyo porque siempre se dice que si estamos juntos esto es de uno mismo es verdad o sea que no tenemos esto es mío ahora mismo porque estoy contigo bueno, no es tuyo tú estás aquí legalmente no es mío ok pero existencialmente sí lo es usted va a votar porque si alguien entra ahí a dañar tu espacio ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? protegerlo también es verdad cuestión de análisis me volaste la cabeza es que soy mejor Biden o Trump digo ya Biden se retiró o sea sería entonces ahora Kamala Harris o Donald Trump yo entiendo que que Donald Trump ¿quién? Donald Trump ok Donald Trump porque él representa lo que es lo lo ¿cómo te digo? como lo natural el Estado en Estados Unidos esas personas se identifican con él y él dice volver a ser América Grande eso es Logan esa frase importante loco porque América ya es grande claro hacer lo más grande claro el planeta puede presentar cambios naturales claro la chica no está lista para ser presidente ¿tú dices que no? no pero eso es machismo y tú defiendes mucho no 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 es machismo es realidad Margarita está lista no está lista tampoco bueno pero estamos hablando de Estados Unidos porque usted menciona Margarita lamentablemente aquí todo lo copian en Estados Unidos es verdad y si aquí no han hecho eso Estados Unidos no lo han hecho todavía José veo el proyecto que está criando Tilapia ahora en Boca Chica tienes un estanque sí sí me he puesto a hacer eso porque me pongo a echarme con los muchachitos ¿cómo así? competencia así sí sí le echo los pescaditos y los mato porque usted tiene beta sí me encantan los beta tengo beta y tengo alfas también saben que hay alfa y beta son letras del alfabeto ok pero me gustan los pescaditos siempre no me los como porque yo entiendo que el pecado dominicano representa la evolución natural de lupis a lupitecus a farensis exactamente albetas betus betus yo entiendo que eso es lo que hace falta el dominicano debería tener en su casa todo el dominicano un pecado en una pecera bueno lo tenemos a veces en una pecera a veces en la nevera y a veces en los tanques y a veces en los tanques pero los tanques son gusarapos porque ya eso es pobreza o en una pireta tapaculo que era lo que decían antes popularmente también pero ya eso tapaculo esa vaina ya eso es pobreza igualito el rico lo que tiene es pecera pecera con peces exóticos y si no es pecera las cositas sí que son como loncheras en forma de pecera que la gente dice ah mira el pecadito que tengo y si tú te fijas el pecado es el único animal que sigue impresionando al hombre tuve un pecado en una casa y la gente queda hay un pecado y se queda así es verdad se queda fascinado por el pecado con un perro no pasa igual la gente con los perros empiezan a ponerse idiotas también ajá sí porque tuve el perro y empieza a desconstruir su forma humana pero con el pecado se impresiona exacto el pecado crea impresión claro así con todos los animales todos los animales son así el caballo es el animal más cercano al hombre el caballo claro porque nada más fíjate en el miembro del caballo y cuando tú le ves el miembro a eso las mujeres cuando comentan sobre un hombre ¿qué dicen? lo tienen como un caballo es verdad nunca dicen lo tienen como un mono de mí no lo dicen pero corroboro con ese lo siento mucho de usted lo dicen claro papá porque el conocimiento es en las dos cabezas señor un aplauso para Noel que estuvo con nosotros en el podcast de me gusta de noche gracias a cerveza presidente seguimos che grado cerveza presidente presentó gracias a todos